El Señor de la Iglesia Tú eres el que hace las oportunidades Y como bien Él lo dijo Señor Si me llamaste a mí Te ruego Señor anula todo lo que es Rafael El hombre, el carnal Fluye en el nuevo Señor Edifícanos a todos Permite Señor que yo pueda transmitir Lo que Tú me pusiste en el corazón Padre Este es un tiempo Dios En donde tenemos que entender Entenderte a Ti Entender la palabra Para que estemos plenamente convencidos Señor y te sirvamos por amor Padre en el nombre de Jesús Que entendamos Dios Todo lo que Tú has hecho a nuestro favor Señor Úsame Señor Para la gloria de Tu nombre Amén Gloria a Dios Vamos Vamos a Hebreo 12 Esta palabra Yo la he leído muchas veces Le he mirado Le he dado vueltas Pero el Señor Me hizo Me llamó la atención Como digo yo En uno de esos viajes Que nosotros hacemos En la Biblia Que viajamos mil años De un lado a otro Buscando Y Miré una cosa Un día En un lugar Y después acá Pasando por ahí Vi algo Y eso me hizo Buscar en otro lugar Y ahí vino La revelación La palabra que yo le traigo A ustedes Está en Hebreo 12 1 y 2 Lo hemos oído Esto otras veces Hablar de la carrera Dice así la palabra de Dios Por tanto Nosotros también Esta palabra por tanto Nos da a entender Podemos mirar Un par de versículos atrás Yo miraría hasta el 40 Aquí él dice Dice el apóstol Proveyendo a Dios Algunas cosas mejores Está hablando ahí De los De los Estos hombres Que Dios habló Acerca de la fe Como ellos vivieron Su fe en la antigüedad Entonces en el 40 Dice Proveyendo a Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no fuesen Ellos Perfeccionados Aparte de nosotros Entonces aquí viene El versículo Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro Tan gran nube De testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puesto a los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe El cual por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreció lo propio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Yo vengo a hablarle De la carrera Pero en la carrera ¿Por qué la tengo Que correr Con paciencia? Lo primero Que debo decir Y lo aprendí De nuestro pastor Es que en el En el En la salvación Nuestra O en el plan De salvación Que Dios estableció Para la humanidad Hay tres etapas Una es Cuando nosotros Dios A través de Jesús Por el sacrificio De Cristo Nos libra De la condenación Del pecado Luego viene La segunda Que es que El Señor Nos está librando Nuestra vida cristiana Lo que le llamamos El tiempo De nuestra santificación Nos está librando Del poder Del pecado Y cuando Cristo Venga Nos liberará De la presencia Del pecado Entonces yo hago Un paralelo Estábamos en Egipto Bajo la mano Del faraón Dios nos libra De esa potestad El día que nosotros Confesamos a Cristo Como nuestro salvador Cuando pasamos El mar rojo Entonces nosotros Empezamos a caminar En el desierto He dicho muchas veces El desierto aquí Cuando me toca pararme Porque esa palabra Está dando vuelta en mí Ese Cuando ellos cruzaron El mar rojo Entraron a caminar En el desierto Con Dios Ese es el tiempo De nuestra santificación Yo creo Que toda la iglesia Está en el desierto Con Dios Amén Amén Y La tierra prometida Es el día En donde Cristo venga Amén Ese día El Señor Completará Su obra Amén Entonces Mirándolo De ese punto de vista Dice acá Que nosotros Tenemos que correr Nuestra carrera Cuando dice Nuestra carrera ¿Dónde estamos Nosotros corriéndola? En el desierto Ese es el tiempo En el desierto Tenemos que decir Que cuando Dios El Señor Nos salvó Nosotros confesamos A Cristo Como nuestro salvador Dios nos Justifica Como dice En el capítulo 5 Del libro de Romanos Dice que Ahora tenemos Paz para con Dios Y entramos En el versículo 2 Dice A esa gracia En la cual Estamos que Firmes Y nos gloriamos Dice la Escritura De la gloria De Dios Dice Y también Dice Y nos gloriamos También en las Tribulaciones Porque la Tribulación Produce ¿Qué? Paciencia Y la paciencia Produce prueba Y la prueba Produce esperanza Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros corazones Por medio Del Espíritu Que Él Nos dio En otra palabra Cuando nosotros Confesamos a Jesús Como nuestro salvador Dios Nos libra De la condenación Del pecado Pero entramos A la segunda etapa De la carrera Yo hasta que El Señor No me reveló esto Yo siempre pensaba Si tú me preguntabas A mí Cuando tú Fuiste salvo Yo te decía Bueno en el año 1993 Cuando yo Confesé al Señor Dios nos mostró Que la La salvación Acá es En Cristo Estamos Salvos Estamos completos Pero mientras Estemos en esta Dimensión de vida El proceso De salvación De nosotros Tiene que cumplirse Estamos En un Continuo Proceso De salvación Lo primero que hizo Fue libertarme De la condenación Del pecado Y ahora Entro A correr Ahora La vida mía En este tiempo La que usted está Corriendo En el desierto En donde La Biblia enseña Que cuando el pueblo Pasó Cruzó El desierto Él vino El pueblo Vino con Todo lo que Tenía en Egipto Todo Dios no le dijo Dejen Al contrario Hasta el oro Dios hizo que Él le dio Le dio Le dio gracia Al pueblo De Israel Con los egipcios Y ellos le dieron Hasta oro Todos vinieron De allá Con todo lo que Traían Cruzaron El mar rojo A caminar Ahora Dirigido por Dios Dios Era ahora El que lo dirigía Aunque estaba En un lugar En donde Tenían que Depender Totalmente De él Al principio Se sustentaban De lo que Trajeron De allá Como todos Nosotros El día que Yo acepté Al Señor Yo lo acepté Pero después Que yo salí Yo seguí Siendo el mismo Pero ya no era el mismo Ya no era el mismo Ya había algo En mí Diferente Es como una vez El pastor Manolo Predicó Habló de cuando Dios le dijo A Abraham Sal De tu tierra Y de tu parentela Y él dijo Cuando él salió Algo sucedió Cuando nosotros Le creemos A Dios Cosas suceden Aunque tú No la veas Cuando él le dijo Sal Ok Yo salgo Yo te digo Sal Tú dices Bueno Por donde quieres Por ahí sal Tú sales caminando Tú sabes Lo que hay Ahí adelante La calle Tú conoces Pero si tú Lo haces Bajo la dirección De Dios Por el mandamiento De Dios Cosas suceden Porque en el caso De Abraham Cuando él Empezó a caminar Bajo el mandato De Dios Andaba caminando En una dimensión Diferente Ya no era En lo natural Andaba caminando Aunque ponía Los pies Sobre la tierra Andaba caminando En un propósito Celestial Amén Amén Y no escuchamos Bien La palabra De Dios Que Dios Nos ayude A ser obedientes Porque muchas cosas Se desatarán Amén Amén Entonces El pueblo de Israel Cruza Y trae Sus alimentos Trae todo Y en el proceso En el caminar Con Dios A ellos Le va Escaseando Lo que trajeron No fue que Dios Se lo quitó Ellos lo consumieron Lo que trajeron Se lo comieron La ropa Ok Y van caminando Y Dios Según Iban ellos Faltándole Lo que Traían de Egipto Dios empezó Entonces Irle dando De lo de él De lo de él Llegó un momento En donde Ya de Egipto No le quedaba nada Más lo que ellos Tenían en su mente Y Dios Los alimentaba Con el maná Un alimento Que ellos No habían visto Cuando le daba agua Le daba agua De la peña Y Dios dice Yo he tomado Este pueblo Para que sea mi pueblo Y para que él Me conozca Estamos en el camino En el proceso De avanzar Con el Señor Y ahí Dios Tiene un trato Con nosotros Dios tiene un trato Con nosotros Fíjense Por ejemplo Antes de yo Seguir para allá Yo quiero Darle la definición De la palabra Paciencia A mí me llamó Mucho la atención Acerca de aquí Cuando dice Corre la carrera Con paciencia Porque Leyendo la Biblia Yo pasé Por Lucas 21 19 Y dijo Dice Lucas 21 19 Algo Que yo dije Pero ven acá Me hizo retroceder Y ponerme entonces A indagar Y es que Jesús dijo Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Yo frené En el aro Porque yo entiendo Que yo gane Mi alma Por la fe En Jesucristo O quizás No lo piense A usted así Yo sí Yo dije Pero ven acá Yo tengo que entender Esto Señor Revelame Esto Léalo en su Biblia Lucas 21 19 Ustedes me verán Que yo voy a saltar Así De un sitio a otro Es porque esto No está organizado Estos son apuntes Cuando el pastor Me habló Yo agarré Lo que tenía Y salí Aquí voy ordenando Mis pensamientos También Lucas 21 19 Dice Con vuestra Paciencia Ganaréis Vuestras almas La palabra Ganaréis Es conseguir Adquirir Por cualquier medio Si vemos Por ejemplo En Hebreo 10 36 Dice Porque Dice Es necesaria La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad De Dios Obtengáis La promesa Eso lo dice La escritura Entonces Eso me motivó A mí A dar vueltas Y decir Señor Yo quiero que tú Me revele Que es lo que hay Aquí Porque hasta donde Yo tengo entendido Yo soy salvo Por fe La fe Es Jesucristo Mi alma Dice la escritura Yo la preservo Por medio De la fe Que tengo En el Señor Jesucristo Pero aquí Me está diciendo Que yo tengo Que correr Entonces La carrera Con paciencia Y donde Entonces quedó Mi fe Paciencia Según el diccionario Strong Significa Resistencia Oigan esto Perseverancia O aguante Alegre Y esperanzado ¿Usted está oyendo eso? Resistencia Perseverancia O aguante Alegre O esperanzado El diccionario De la General De la lengua española La define Como Capacidad De sufrir Y tolerar Desgracias Y adversidades O cosas Molestas U ofensivas Con fortaleza Sin quejarse Ni rebelarse ¿Usted está oyendo eso? Yo pregunto ¿A quien que le tengas El pie puesto En el cuello Está cómodo? ¿A quien que le estén Maltratando No se queja Y más Cuando tú sientes Que tú tienes La razón Sin que Pablo Aquí dice Que tenemos Que correr La carrera Y acuérdate Que la carrera La estoy corriendo Dirigido En el desierto Con Dios Dice que No debo quejarme Debo correrla Con fortaleza Resistir Sin quejarme Sin rebelarme Eso es paciencia Entonces quiere decir Que si me habla a mí Que sin rebelarme Es porque yo voy a sufrir En el desierto Situaciones En donde me voy a querer Revelar Uno tiene que aprender A verlo A leer O a escuchar Lo que el otro No dice Si me dice Que yo no debo Quejarme Es porque me voy a quejar ¿O acaso no sabe Dios Todas las cosas De antemano? Si dice Que con fortaleza Es porque también Me voy a debilitar Y dice Tú tienes que correr Tu carrera Con paciencia Ahora vuelvo Aquí atrás Resulta Mis hermanos Que después que usted Entró A correr la carrera Y estamos en el desierto Corriendo Estamos En el tiempo Como dice la Biblia Ya que nosotros Fuimos ya Hechos libres Del pecado Ahora Y fuimos hechos Siervos De Dios Ahora tenemos Como fruto La santificación Y como fin La vida eterna Dice la escritura Entonces ahora Nosotros Empezamos A correr La carrera Ahora La carrera Tiene un propósito Ahora ¿Dónde vamos Nosotros a ver Ese propósito? Vamos a Romanos 8 28 Romanos 8 28 Bendigo a Dios Por ese versículo Usted verá Romanos 8 28 Vamos a leer Desde el 28 Hasta el 30 Dice la palabra De Dios Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Dice el 29 Porque a los que Antes conoció Te conoció En la eternidad Dice el libro De Efesios También Los predestinó Dice la escritura En otra palabra Dios estableció De antemano Tu destino Dice Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen Del hijo Para que el hijo Sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que Predestinó A estos También Llamó Y a los que Llamó A estos También Justificó Y a los que Justificó A estos También Glorificó Entonces yo Mirando el versículo 30 me di cuenta Que mi carrera Establecida Entre El día que crucé El mar rojo Y entré al desierto Hasta el día Que Jesucristo Venga Está Enmarcada Entre Mi llamado Y el día De mi glorificación Según dice El versículo 30 Dice Dice Que a los que Conoció A esos Llamó Dice A los que Llamó Predestinó A los que Conoció Predestinó Y a los que Predestinó Los llamó Los llamó Dice el 30 Y a los que Llamó Justificó Y a los que Justificó Glorificó Entonces Mi carrera Esté Marcada Ahí Entre El día Que Dios Me Llamó Acuérdate Antes De Llamarme Ya Él Me había Conocido Y a ti También Y ya Te había Predestinado Te había Predestinado Dice La Biblia Y a los que Dice A los que Predestinó Llamó Entonces Mi carrera Tu carrera Esté Marcada Ahí En ese Versículo Ahora Cuál es el Propósito De la Carrera La Biblia Dice Que a los que Que a los que Aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Porque todas las cosas Te ayudan a bien Porque tú Y yo Y todos Dice que vivimos En él Él nos rodea Y nosotros Vivimos en él Nosotros estamos En la mano De Dios El que me dirige En el desierto El que me dirige En mi carrera Es Dios Entonces por tanto Todo lo que a mí Me pueda acontecer Es para bien Amén 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 Todo es para bien Amén Amén Si tú piensas Quién es el que te tiene ahí Si tú entiendes En qué proceso En qué etapa Del proceso De tu salvación En esta dimensión Que no es la verdadera Esto es pasajero Nosotros estamos firmes Y estamos salvos Completos En Jesús Allá arriba Pero aquí abajo Si no fuera por Jesús Estuviéramos todos fritos Es como si ahora mismo Tú quitaras a Jesús De donde está Por un momento Todos estamos perdidos ¿Me están entendiendo? Yo soy salvo ¿No fue cuando tu fuiste salvo? En tal año Yo pensaba así Hasta que entendí esto Por eso que la Biblia dice Que Jesús Intercede Y dice Vive para siempre Vive perpetuamente Y dice Para interceder Por ellos O sea Que esa intercesión De Cristo Está constante ahí Y aunque Cristo Murió una sola vez Y para siempre Pero cada vez Que el Padre Mira al Hijo Tiene que acordarse Del sacrificio En otra palabra Ese sacrificio Es continuo Puesto por ti ahí Y por mí Por mí Entonces Si vemos Le dije El propósito De la carrera Ahora Si ustedes miran El versículo 28 Dice Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Él nos llamó Y dice En el 29 Porque a los que antes Conoció A estos Predestinó ¿Para qué lo predestinó? Para que fuésemos Hechos Conforme a la imagen Del Hijo Ese es el propósito De seguir corriendo La carrera Dios te mete En el desierto Dios te salvó Como una piedra Te sacó De la cantera Y ahora Te está dando Su forma Aquí Con su trato Porque Él quiere Que tú lleves La imagen De su Hijo Para que el Hijo Sea el primogénito Entre muchos hermanos Entonces El propósito De estar corriendo Es porque Dios Quiere formar El carácter Del Hijo En nosotros Y que es lo que usa Usa Las tribulaciones Las persecuciones Las aflicciones Todo lo que a ti Dice que no te gusta Está produciéndote Un bien a ti Si lo entendemos De esa manera Aunque estemos enfermos Vamos a levantar Nuestras manos Y glorificamos Si estamos contentos Vamos a levantar Las manos Todo tiempo En todo tiempo Porque Él quiere Formar La imagen De su Hijo Para que el Hijo No sea el único Sino que tenga hermanos Que se parezcan A Él también Aleluya Pero El tener paciencia No se produce De un día Para otro Acuérdense Que yo le dije Que yo cuando Yo vi Que dice Que en Lucas 21 19 Dice Que por Nuestra paciencia Ganaremos Tendremos nuestras almas Y yo frenean Y yo le pregunté Al Señor Señor Explícame esto Cómo yo puedo explicarlo Porque yo creo que Si Dios me da una revelación Y yo no te la puedo explicar A ti Entonces no vale Que yo te la diga Porque yo mismo Estoy enredado en ella Y te voy a enredar A ti también Ok Yo le pregunto Señor Señor Y un día Me lo hizo entender Y me dijo El Señor Algo tan fácil Yo me sentía Que yo no tenía La manera Cómo explicar eso Y el Señor Me dice Sí Mira Para libertarte De la condenación Del pecado Yo te di fe Para creer En el sacrificio Ahora Para la carrera Yo te doy La paciencia ¿Acaso la paciencia No es un fruto Del Espíritu? Entonces Es lo que me está Capacitando Él no me ha quitado La fe Porque mientras Más paciencia Yo tenga Habla del poder De mi fe ¿Qué es lo que me hace Resistir todas las cosas? Es la fe Que tengo En el que está Sentado en el trono Entonces Quiere decir Que una No 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 me saca O sea Como digo No No Abolir La otra No 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 Lo No Mira esto Cuando el Señor Te mete en la carrera Que tú naces de nuevo La Escritura dice Que el día Dice en el libro de Efesios Creo que en el capítulo 2 No Capítulo 1 Versículo 13 Creo que dice Que el día que nosotros Creímos a la palabra Del Evangelio Dios nos sella con el Espíritu Santo. Ese día, oye, imagínate, ese día tú vienes cruzando el mar rojo con todo tu equipo que tienes allá y ya Dios te vea sellado. Ese es mío, porque lo que te hace de él no es lo que tú luces, es lo que tú tienes adentro de él. Lo que te hace de Dios no es tu apariencia. Ese es el propósito que te conoció desde antes. Tú no elegiste nacer como naciste. Tú no elegiste vivir como tú estás viviendo. Dios lo tiene ya todo determinado para ti. Oh, Señor, yo te doy gracias. Dios nos sella. Para meterte a la carrera, tú vas con un sello de garantía a quien tú le perteneces. Amén. Con su espíritu. Que dice que es de las arras de la herencia que tú vas a recibir cuando tú llegues allá. Pero no solamente eso. Dice también que te selló para el día de la redención. Te da la garantía de que un día, cuando Cristo venga, para quitar la presencia del pecado de nuestros cuerpos, ya tú estás sellada con el Espíritu Santo para eso. Bueno, entramos a la carrera. Entonces, le dije que la paciencia, que yo estaba bien enredadito ahí, porque no me acordaba, es un don, es un fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Dios nos va capacitando. Por eso ahora yo puedo entender por qué me dice que a través de la paciencia que Dios me da, yo tengo que estar, al que me está poniendo el pie aquí, resistiéndolo como con esperanza, como quien dice, yo sé que va a venir uno que me lo va a quitar de ahí. ¿Me entiende? Porque eso no fluye de nosotros. Yo soy obediente y se cuenta mi obediencia, no por lo que yo hago aquí, es porque Cristo es obediente. Y Dios aplica la obediencia de Cristo a mí, porque yo estoy en el Hijo. Pero yo aquí no soy obediente, ninguno somos obedientes. Todo lo que Dios ve bueno en nosotros es porque Él lo mira a través del cristal de Cristo. Y Él dice, corran la carrera con paciencia. Si yo te digo a ti ahora mismo, si tú vas a un lugar y ya yo he estado ahí, yo te digo, mira, yo estuve ahí. ¿Ve? Pero llénate de paciencia. ¿Qué usted espera? Que no va a ser fácil la estancia. No va a ser fácil. Y aquí el apóstol, vuelvo ahora al capítulo 12 de Hebreo, dice aquí, que corramos la carrera con paciencia. Él dice que tenemos una gran multitud, una nube de testigos. Yo entiendo que son todos estos hombres que mencionaron en el 11. Están allí mirándonos nosotros y aquí dice que nos despojemos de todo peso, de todo. Lo que imagínate, en lo natural, nosotros vamos a correr. No nos podemos poner unos zapatos que nos pesen mucho. Tenemos que, lo más posible, es alivianarnos, quitarnos todo lo que no nos permita avanzar, correr. Y dice acá, y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia. Ok. Déjame ver. Yo busqué por aquí, yo tenía esa nota, ese apunte, acerca de, de cuando dice que el pecado que nos asedia. Ajá, ya lo tengo aquí. Dice aquí que nos despojemos, dice, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra aquí, asedia, en el diccionario Estrón, o sea, no me la da solamente la palabra asedia, sino que dice, que nos asedia. Es la palabra 31, 21, 39, y es uperistatos, significa rodear por todos lados. O sea, que el pecado nos rodea por todos lados, en toda dirección nos rodea. Pero yo estoy en la carrera. Usted se imagina, usted va corriendo la carrera, al lado suyo, ¿quién te ve? Usted miraba como yo, al decir yo eso, yo pensaba que cuando voy en mi carrera, el que va al lado de mí, corriendo, es mi hermano. ¿O no? ¿Estamos corriendo en una dirección? ¿No estamos corriendo todito por su carrera? Eso es lo que yo pensaba. Voy corriendo. ¿O no lo dice el apóstol Pablo? Gracias, Señor. Primera de Corintios 9. Gracias, Señor. Oye, el Señor es bueno. Primera de Corintios 9, para que entiendan lo que le quiero decir. Primera de Corintios 9, 24, dice el apóstol. No sabéis no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, ¿qué? El premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? No está diciendo que estamos corriendo todos. Él pone el ejemplo. Él lo dice ahí. Todos los que corren en el estadio, nosotros estamos corriendo, ¿o no? Yo bendigo a Dios porque Dios le da a uno interpretación y le explica las cosas a uno. Yo entiendo que el apóstol aquí estaba dando un ejemplo de cómo debemos correr. Porque verdaderamente usted no corre contra su hermano. La palabra que dice ahí opristato significa, dice que tú estás rodeado por todas partes. Dice que ese es tu competidor. El pecado que mora en ti, en ese cuerpo, es el que se te opone contra ese que tú vas corriendo, no es contra tu hermano. Ah, pero hermano Rafael, ¿y qué usted dijo aquí de Corintio? Ah, muy bueno, gracias por preguntar como decía alguien aquí. Yo entendí que el apóstol Pablo estaba dándote el ejemplo para que tú entendieras cómo debes correr. Fíjate que él dice aquí, él dice aquí, dice aquí, no sabéis que los que corren en el estadio, dice todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el premio. Dice él, corre de tal manera que lo tengáis. En otras palabras, esfuérzate por llegar a la meta, pero no significa que solamente hay una corona. Todos los hijos de Dios, Jesús los está esperando con su corona. Amén. Cuando si tú piensas que en tu carrera cristiana tu hermano es tu competidor, tú nunca te vas a devolver a levantarlo si se cae. Porque tú dices, si lo paro de ahí, él corre más rápido que yo y me lleva la corona. Al contrario, si puedo meterle el pie, le meto el pie para que se caiga. Porque es mi competidor. Cualquiera lea aquí en Primera de Corintios 9.24 y lo puede entender de esa manera, pero como ya Dios me traía en esta línea, yo pude, Señor, explícame. Y cuando encontré lo que significa que nos asedia, que dice que es mi competidor, no es mi hermano el competidor. Es el pecado que mora en ti contra ese que tú corres. Entonces, si yo voy corriendo bien y mi hermano yo lo veo caído, yo puedo volver atrás y levantarlo. Sigue corriendo. Corriendo, aunque yo soy un poquito más ligero. No llegó primero Juan antes que Pedro y se metió a la tumba, dice, porque corría más rápido. A veces unos somos más ligeros que el otro. Pero si andamos en amor y en misericordia, tú ves que tu hermano se cae, usted lo levanta. Apliquemos eso en la carrera. Estamos en el desierto. Hay débiles. Se le va la fuerza. Se caen. Ah, no, yo sigo porque estoy pensando que nada más soy yo el que tengo, me voy a ganar la corona. No. Cuando se habla del tribunal de Cristo, Dios me dio, ah, santo, Dios me dio una palabra hace mucho tiempo acerca del tribunal de Cristo. Siempre pensamos cuando se habla del tribunal de Cristo que es un tribunal para condenación. No es para condenación. No es para condenación. La Biblia dice que todo un día compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o malo. Pero no te está hablando de condenación. Vamos a dar cuenta de cómo corrimos la carrera. Porque resulta cuando se habla del tribunal de Cristo está hablando de una tarima que es la que usa el juez de pista o el que está esperando a los corredores cuando vienen, lo está mirando, ve quién llega primero, así está Cristo. Esperando a que usted llegue. Pero cada uno de nosotros vamos a llegar al paso que Dios nos trae. Es posible que tú vayas ligera y que tú llegues de pronto y el Señor te da tu corona. Pero yo puedo llegar de último y el Señor esté ahí esperando con la mía. Porque Él no se le va a dar al pecado que muere en mí. Él no se le va a dar a mi competidor. A mi contrario, Él me la va a dar a mí. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Felipense que la obra que comenzó conmigo la va a terminar hasta el día de Cristo. Él no me dejará en el desierto. Él me llevará a la presencia de Cristo. Dejemos de fluctuar, creámosle a Dios. Porque ponemos mucho la mirada en lo que nos rodea, cómo vivo, cómo hago. No, mira al Señor que te dijo que vas a llegar. Y cómo el Señor me hizo mirar con respecto a Israel. Yo estoy ahí metido, estudiando. ¿Por qué dice la Biblia que Israel no entró a poseer? Por su incredulidad. No fue por el pecado que lo asediaba a ellos. Dios sabía que había gigante en la tierra. Dios sabía que había ciudades fortificadas, altas. Pero Él le dijo a ustedes la van a poseer. Vayan y tómenla. Pero, ¿qué sucedió? Si usted ve lo que dice en el libro del número en el capítulo 13, creo que 13 es. Déjame ver. 13, que dice que Jehová le dijo a Moisés, envía, envía los, busca dos espías y llévalo. Si lo vemos, decimos, no fue Dios el que le dio la orden a Moisés. Pero si usted se busca el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21. Deuteronomio 21. Gracias, Señor, Padre. Gracias, Señor. 1, 21, de Deuteronomio. Acuérdense, el número 13 dice que Dios le dijo a Moisés, manda a los espías. Ok, ahora yo te voy a buscar el Deuteronomio 1 para que usted vea qué fue lo que pasó. Porque el Deuteronomio 1, aquí el hombre, Moisés, está haciendo un recuento de cómo sucedieron las cosas. En otra palabra, lo que él dice en números 13 como el titular de la noticia. Aquí en Deuteronomio él te lo explica, te da el detalle. Y aquí dice, miren, Deuteronomio 1, versículo 21, leo desde el 21, dice, mirad, Jehová, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni de maya, Dios lo mandó. Entonces dice el 22, y vinisteis a mí todos vosotros, dijo Moisés, y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y dice, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y dice el 23, que hasta mismo Moisés dice, y a mí me pasó, me pareció bien la idea y tomé 12 hombres y lo envió. En otra palabra, Moisés, Dios le dijo, mándalos, porque el pueblo cuando hizo eso, que dijo, que dijo, mandemos espías que vayan a ver la tierra, no le creyeron a Dios que le había dicho, tómala, yo te la voy a entregar. ¿Me están siguiendo lo que le estoy diciendo? Dios le dijo, ve, toma la tierra y le dijo a Moisés, envíalos, pero ellos vinieron a Moisés y le dijeron, vamos, vamos a enviar gente. ¿Quién era que lo estaba dirigiendo en el desierto hasta ese punto? Era Dios. Él era el que lo sostenía, Él lo alimentaba. Creo que hay un lugar en la vida donde dice que ni siquiera los pies se le hinchaban ni los zapatos se le gastaban. Dios siempre estuvo haciendo milagros y proezas con el pueblo, sosteniéndolo, dándose a conocer y le dijo, ven, toma la tierra. Pero ellos dijeron, no, vamos a buscar a Amanda en 12, que vayan y la vean y después ellos nos muestren el camino. En otras palabras, ya no queremos que tú nos muestres el camino. Vamos nosotros ahora a hacerlo. Y ahí fallaron, fueron incrédulos. Ellos no entraron por el pecado, ya Dios tenía determinado la solución para el pecado, que era Cristo. Lo que tú tenías era creer en lo que Él te ha ofrecido. Que no pase con nosotros, que no entramos porque seamos incrédulos. ¿Qué le pasó a Israel? Miró su condición. Y cuando vinieron, dijeron, es verdad, hay gigantes, hijos de Anak. Esa gente, somos como langosta al lado de ellos. Sin embargo, la tierra era como Dios se le había dicho. Una tierra buena, fría leche y miel. Tenía gigantes, sí, pero ya Dios lo sabía. Pero Dios tenía preparado sus avispas para sacar esos gigantes de ahí. Dios tenía preparado ya cómo iba a tumbar ahí el muro de Jericó. Ya lo tenía todo determinado ya. Pero ellos no le creyeron a Dios. Por tanto, por su incredulidad, por mirar su condición, no entraron. que no pasen con nosotros. ¿Cómo le pasó a Pedro en la barca cuando Jesús venía caminando? Pedro, ven. Y él empezó a caminar en la palabra que él le dijo. Pero tan pronto miró las aguas, empezó a ver su condición, empezó a hundirse. Aprendamos de las Escrituras. Y dígamosle a Dios, Señor, dame entendimiento. Porque yo te puedo decir, aprendamos de ella. Yo me puedo meter eso aquí. Pero si Dios no hace la obra en mí, no importa que esté ahí, yo no la voy a entender nunca, ni la voy a vivir. Él es el que tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque nadie se levantará un día allá arriba y dirá, no, yo estoy aquí porque yo me propuse hacer tal cosa. Él lo hizo todo en nosotros. Oigan esto ahora. Algo interesante, yo tengo un apunte, permítanme que yo busque un apunte por aquí. Que me gusta. Porque usted se ha preguntado, ¿por qué tenemos que correrla con paciencia? Yo le dije a su rato que si yo le decía a usted, usted va para allá, prepárate, ten paciencia. Y usted dice, bueno, las cosas van a estar difíciles ahí, ¿no verdad? Sí, ¿verdad? En el desierto hay muchas cosas difíciles. Pero en realidad tenemos que correr con paciencia la carrera. ¿Ustedes saben por qué? Miren, en la obra de salvación no puede haber ningún esfuerzo humano porque esa obra es absolutamente de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la corremos con paciencia? Porque mientras la salvación siga siendo una promesa, usted tiene que esperarla. La salvación que tú tienes es una promesa que se mantiene fuerte y en vigor por la fe que tú tienes. Nosotros somos salvos en esperanza dice la Biblia. ¿Usted ha meditado esa palabra? ¿Por qué en esperanza? Porque intrínsecamente digo yo, en Jesús yo soy salvo pero aquí estoy perdido. Si no fuera porque yo tengo la fe en que le salvo y vivía para mí. Yo no sé si transmito la idea. Acuérdate, nosotros somos sellados y preparados para correr la carrera. Gracias le damos a Dios que no se devuelve para atrás. ¿Pero qué tal si Él te quita el sello? Si Cristo se quita de donde está y deja de orar por ti todos los días porque dice la Biblia que sus misericordias se renuevan cada mañana para ti. Dios se llena de misericordia y te cubre con la justicia de Cristo para poderte mirarte en Él y te ama porque ya te conoció desde antes. Acuérdate tú eres elegida tú fuiste llamada y tú fuiste predestinada para ser hija para ser hecha a la imagen del Hijo dice la Escritura. O sea Dios tiene un propósito y Él no se vuelve atrás de su llamado Él no se vuelve atrás del propósito que tiene para contigo Él es paciente. pero aquí dice que corramos con paciencia porque todo lo que te rodea viene con el propósito de que tú dudes de lo que Él te prometió. Así que no le vamos a parar bola que el enemigo me diga hay gigantes hay gigantes las cosas van a estar difíciles no vayas te la pone difícil para que tú no hagas lo que Dios te ha dicho la Biblia dice que el cristiano vive por fe esa es otra palabra que la repetimos un millón de veces y no nunca la asimilamos yo he aprendido que cuando yo salgo a hacer alguna actividad una diligencia lo que fuera si yo veo que me tratan bien es porque Dios me dio gracia en ese lugar si no fuera porque Dios me da gracia donde quiera que llego me sacan ¿sabía eso? ¿ustedes saben por qué? dice la Biblia que nosotros somos llevados a muerte siempre por causa del nombre y yo era uno de los que pensaba causa del nombre oh si estoy predicando y vienen y me agarran presos porque yo dije algo que la justicia ahora no la digo las autoridades no quieren que yo diga no el Señor me dijo un día que no me dijo no es simplemente porque tú llévame mi nombre independientemente de lo que tú hagas tú te conviertes en el blanco del enemigo si tú has dado paso hacia adelante es porque yo te limpio el camino porque él no te va a dejar mover él no quiere no quiere saber de ti porque tú eres mío aleluya la Biblia la Biblia dice la Biblia dice que Dios está en medio de aquellos que nos ayudan entendamos eso no encajonemos a Dios Dios opera como él quiere y pidámosle a Dios digo yo que nos haga entender la escritura para que el diablo no tome nuestra ignorancia y nos haga divagar y nos haga dudar de la verdad que tenemos en la mano no podemos encajonar a Dios Dios tiene un plan perfecto a veces vemos unas cosas que se están andando de una manera y tú vienes y juzgas y dices no pero tú no sabes que detrás de eso está Dios tú no lo sabes pero Dios sí está por ahí y tú no lo sabes y estás juzgando cosas que tú no debes dice la escritura corre la compaciencia y que te dice puesto los ojos en Jesús mi inspiración tu inspiración tiene que ser Jesús él llegó y te está esperando tiene tu corona y tú vas a llegar al tiempo de él él no se la va a dar a otro tu hermano puede avanzar y va a llegar y Dios le va a dar su corona pero la tuya está segura ¿por qué está segura? porque el que dio su sangre y su vida por ti es el que te la va a entregar Aleluya Hebreos 12 Aleluya Señor yo te doy gracias gracias Señor gracias Hebreos 12 Hebreos 12 Hebreos 12 Hebreos 12 consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios puesto los ojos ¿cómo ponemos los ojos en Jesús? ¿cómo ponemos los ojos en Jesús? mirándolo en una foto no tenemos que aprender que Dios nos llene aprender escudrillar la palabra como decía el pastor Mata la escritura lo que dan es testimonio de mí míralo en la Biblia míralo en su palabra aprendamos de él porque él mismo como dice la escritura en su vida en el libro de Hebreos dice que fue perfeccionado dice creo que en el capítulo 2 me trae el Señor a la mente un versículo que dice por cuanto convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y todas las cosas existen que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionó por aflicción al autor de la salvación de ellos Jesús fue perfeccionado acá Jesús corrió su carrera acá como la estás tú corriendo ahora y todo lo que pueda parecerse a ti en esta carrera ya él lo corrió por eso él dijo confíen en mí yo he vencido este mundo ¿dónde estás tú? en este mundo ya él lo corrió ahora confía hay otro versículo dice por cuanto era hijo dice por lo que padeció aprendió obediencia si tú lo miras pero como Jesús siendo hijo como que aprendió obediencia era obediencia por la naturaleza si él toma tu lugar tú no eres obediente él pagó por esa obediencia que tú ahora estás teniendo el apóstol Pablo dice corregiremos toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta ¿qué estoy diciendo con eso? que hasta la obediencia perfecta de Cristo Dios la va a poner a nuestra cuenta no a media no a un 99% una obediencia de un 100% ¿por qué? porque el Padre te va a ver en el Hijo y lo que están en Cristo Jesús dice que estamos recubiertos de su justicia pero dentro de esa justicia hay un hombre que tiene un espíritu que le pertenece a Dios y ese espíritu está haciendo una obra en cada uno de nosotros está produciendo en nosotros sanándonos interiormente de tal manera que la mancha de mi pecado aunque yo la lave con lejía y con jabón siempre la mancha de mi pecado estará delante de los ojos de Dios pero por cuanto tenemos al espíritu de Dios ahora en nosotros por cuanto él ahora ha puesto su palabra y sus leyes en nuestro corazón y la ha escrito en nuestra mente eso nos va a nosotros sanando interiormente y proyectando a Cristo hacia el que nos mira ya nuestra apariencia va cambiando y nos vamos pareciendo a aquel que nos cubre para que él sea el primogénito entre muchos hermanos necesitamos la paciencia pedile al Señor ayúdanos Señor para ir aterrizando ahora imagínense a Israel cuando llegó frente al al Jordán al Jordán ustedes saben que en el libro de Josué dice que si Josué fue el que lo llevó a ellos a poseer la tierra dice la escritura y Dios le dijo a Josué le dijo a Josué cuando ellos cruzaron antes de entrar a poseer le dijo circuncídame al pueblo por segunda vez yo no había hablé de eso aquí pero ahora todo lo trae pega y todo por segunda vez le dijo como la segunda vez si todos los que salieron de Egipto estaban ya circuncidados y murieron en el desierto solamente Josué y Calé dice que ellos pasaron pero todos los demás murieron en el desierto y estaban circuncidados entonces nació un pueblo que nació en el desierto y ese pueblo no estaba circuncidado entonces como él dice circuncidado la segunda vez porque el que nació en el desierto cuando cruzó el Jordán no estaba circuncidado para ellos sería la primera vez sin embargo él dice circuncidámelo la segunda vez digo yo porque así yo meditando y Dios me da yo dije oh señora yo entiendo no dice acaso Abraham que Levi pagó los diezmos a Melquizadeh porque estaba en los lomos de su papá lo dice la Biblia o no entonces yo entendí y digo ahora yo entiendo estos hijos fueron circuncidados al día que sus padres los que cruzaron que murieron en el desierto se circuncidaron ahora como los padres viven en los hijos porque la Biblia dice ocultaré yo algo a mi amigo Abraham sabiendo yo que Abraham llevará a su familia aún después de él para que yo pueda cumplirle a Abraham lo que le he prometido entonces quiere decir que nosotros los padres continuamos en nuestros hijos entonces cuando estos muchachos cruzaron el río Jordán que Josué los circuncidó para ellos era la segunda vez una real efectiva y la otra la que recibieron sus padres y para sus padres que murieron en el desierto también entonces se le cuenta la que le hicieron a ellos por segunda vez esa circuncisión es lo que nuestro pastor lo enseñó una vez que Cristo vendrá a liberarnos de la presencia del pecado esa circuncisión que le hizo Josué al pueblo ahí donde quitaba el prepucio que era una tipología tipologizaba la suciedad lo que trajeron de allá de Egipto todo eso quedó afuera así mismo se presentará un día Jesús en donde cuando él llegue dice que suena la trompeta dice con trompeta de mando con trompeta de Dios con voz de mando y trompeta de Dios que Dios descenderá nos levantará porque no levantará por el espíritu con el que nos selló con el cual nosotros estábamos corriendo la carrera está en nosotros para ese día ese día no levantará y ese día Jesucristo quitará de nosotros la presencia del pecado todo lo que impide el cuerpo de tu humillación ya no será más porque ese día Jesús vendrá a completar lo que Dios no completó en el desierto corriendo con nosotros Cristo se presentará porque toda rodilla se tiene que doblar delante de él y también porque el propósito de nuestra salvación solamente Cristo Cristo lo consumó él dijo consumado es todo lo que hay que hacer para ser salvo ellos ya yo lo hice entonces por eso él tenía que venir tiene que venir a quitar de nosotros el pecado y darle un cuerpo semejante al de él para qué para entonces entrar a poseer aleluya le doy gracias al Señor por su bondad por su amor y misericordia ojalá y estas palabras mis hermanos se graben en el corazón yo creo que sí a su tiempo dará su fruto palabras que nos afirmen nos establezcan que no dejamos no dejemos andar divagando no 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 lea estamos en un tiempo en donde Dios quiere dejarse hallar busque las escrituras no lea no lea por él no no si algo te llama la atención vamos a estudiarla vamos a buscarla vamos a estudiar estamos seguros y nosotros no vamos a ser de los que no vamos a entrar por incredulidad acuérdate el diablo usa tu incapacidad donde hay lagunas en tu mente donde hay lugares oscuros que tú no entiendes él usa eso para quererse meter y detenerte acuérdate tú no corres contra tu hermano al contrario la biblia dice en el libro de santiago juicio sin misericordia se le hará aquel que no haga misericordia por muy bien que yo vaya corriendo que yo vaya corriendo yo veo que mi hermano se quedó y yo sé que él tiene que llegar allá él no es mi competidor se lo repito porque esa fue una de las cosas que Dios me puso fuerte en mi corazón mi hermano no es mi competidor yo no corro contra mi hermano yo corro contra el pecado que me asedia a mí yo voy en mi carril pero el que va al lado de mí queriéndome estorbar es mi pecado no tú si mi hermano se cae yo estoy supuesto a venir en misericordia y levantarlo porque el propósito es que todos lleguemos gracias le damos a nuestro Dios gracias te damos Señor Padre Señor creo que todo lo que tú me has traído a la mente en cuanto a este tema Señor creo que yo lo he volcado lo he dado a mis hermanos te ruego Señor que seas tú ahora haciendo la obra en cada uno de nosotros Señor que nunca establezcamos despropósitos despropósitos en ti que las tribulaciones las persecuciones los sufrimientos Señor todos esos momentos difíciles con los cuales nosotros nos enfrentamos diariamente no nos detengan todo está bajo el absoluto control de Dios después que Dios me reveló esta palabra ahora cada vez que yo veo que pasa algo yo no sé por qué pero es así yo se lo confieso no sé por qué pero es así cada vez que pasa algo yo como que me ubico donde estoy en el desierto donde estoy donde estoy que no haya nada que nos haga divagar que no seamos olvidadizos que siempre nos acordemos de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros y si hacia adelante Él dice sigan por ahí y todo parece que es difícil Él dijo que sigamos y vamos a seguir porque si Él tuvo conmigo en el pasado y hasta aquí me ha traído en fidelidad yo voy a seguir porque yo sé que Él va a seguir conmigo en fe caminaremos en el nombre de Jesús Amén Amén Cierro Aleluya Aleluya Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor el consumador de nuestra fe ojalá Dios nos haga entender esa palabra paciencia que es muy difícil traducirla muy difícil porque es una actitud firme serena tranquila que no se queja que resiste el mal como si no lo estuviera viviendo era una virtud que tenían los santos del primer siglo que lo tengamos nosotros lo que es soportándolo todo y nunca le sale una queja sufriendo por dentro pero triunfante en fe en paz en tranquilidad en esperanza contra esperanza siguiendo y sabiendo que al final está Jesús lo sigo a Jesús y no se queja resiste pero con una actitud gozosa en paz no como que está ahí como dicen los hermanos católicos resígnese resígnese no 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 como que se le se le cae el pelo y se quiere curar con resignación no 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 es una actitud de triunfo de triunfo de paz de tranquilidad de resiste resiste pero contento feliz como que no está viviendo nada soportando pero que no está sucediendo nada sabiendo que está sucediendo no ignorando que está sucediendo pero venciendo esta es la victoria que vence al mundo vuestra fe así que la la paciencia es parte de la fe las la el fruto del espíritu que es uno solo el amor la paciencia es el amor soportando la fe es el amor creyendo amén y así sucesivamente así que llevémonos el mensaje que Dios quiso darnos por eso yo no prediqué porque ese es el mensaje de hoy si hubiera predicado yo hablo hablo del orden del reino pero ese no era el mensaje de Dios de Dios para era enseñarnos paciencia porque viene un tenemos un camino largo que recorrer vienen muchas cosas que Jesús anunció de hecho en el contexto de de Mateo de Lucas 21 está hablando del fin del mundo y de las situaciones que vamos a vivir al final entonces dice en la paciencia está vuestra salvación entiéndase que bíblicamente la palabra salvación no necesariamente está hablando de la redención para llevarnos al cielo salvación es todo lo que es liberación la salud cuando Dios te está sanando ya te está sanando cuando te saca de una situación difícil te está liberando cuando te libera de una opresión cualquiera que sea te está salvando pero no está hablando de la salvación que Cristo hizo sino que eso es lo que significa la palabra salvación amén en ese contexto significa que va a haber luchas finales muchas finales y el que mantiene esa actitud serena tranquila va a ser victorioso porque mantiene la fe la paciencia mantiene la fe la paciencia se alimenta en la fe como se nos ha explicado hoy amén gloria a Dios así que no importa lo que estemos pasando ni lo que vamos a pasar sigamos a Jesús ya Jesús ya Jesús recorrió el camino amén vamos a levantarnos damos gracias a Dios por la palabra lo apreciamos siempre nos anima la palabra del Señor así que deje de quejarse y alaba al Señor amén las quejas son murmuración contra Dios no murmure a Dios diciendo nos sacó al desierto para matarnos no, no, no nos sacó al desierto para llevarnos a Canaán pero es necesario que pasemos por gran tribulación antes que entremos en el reino del Señor el reino de los cielos amén gloria a Dios dicen conmigo gloria a Dios denle un aplauso al Señor amén gloria a Dios amén vamos a levantar nuestras manos al cielo amén Señor gracias por el mensajero y por el mensaje por la palabra que es necesaria siempre es pertinente en todo tiempo pero más en este tiempo nuestros hermanos en el pasado dieron sus vidas hasta la muerte resistiendo toda oposición como se dice en el lenguaje de los mártires apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos porque niños jovencitos morían no llegaban a su mayoría de edad porque morían en el circo romano por causa de la fe Dios mío y ellos pudieron vencer al mundo y vencer los obstáculos y los impedimentos con una actitud tan serena tan controlada por el espíritu que los adversarios decían quien les da ese valor para vencer la muerte y esa serenidad en la prueba Señor Dios muy pronto se van a desatar acontecimientos que no sospechamos estamos acostumbrados a leer la escritura y si no se cumple lo que Jesús dijo entonces era un alarmista pero Él dijo que si los días no fuesen acortados ninguna carne sería salvada y aún se preguntó cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe en la tierra velate y orad para que no entréis en tentación Señor seremos salvados de las pruebas finales por medio de la paciencia dijo Jesús si la paciencia obra y nosotros seremos librados de toda situación que vamos a vivir eso significa que las circunstancias las persecuciones las adversidades no nos van a vencer sino que vamos a ser librados o salvados de esas circunstancias por medio de ese fruto del Espíritu que es la paciencia que obra en la fe para vencer gracias te damos porque como hemos cantado no estamos solos tú aún hasta el día aún en el día de reposo tú obras como dijo Jesús mi padre y yo siempre obramos tú no cesas de obrar Señor ayúdanos danos la fe de Moisés que se mantuvo como viendo al invisible viéndote a ti obrar Señor ya tú comenzaste la obra en nosotros en Jesucristo nuestro Señor y hay un decreto de salvación y hay un veredicto en el tribunal de que por la sangre de Cristo hemos sido justificados perdonados y libres de toda de toda de toda de toda condenación y todo decreto contra nosotros pero tú nos estás librando del poder del pecado para que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales en ese proceso Señor luchamos contra la carne luchamos contra el mundo luchamos contra todo oposición y así como Cristo venció todos esos poderes nosotros en Él seremos más que vencedores si alguien está pasando por alguna tribulación que se consuele en esta palabra y si no estamos pasando por la tribulación que guardemos esta palabra como un rema para cuando llegue el momento de la persecución echemos mano a esa palabra perseveremos en Jesús llévanos bien en nuestros hogares en paz en descanso guárdanos de malas noticias si tenemos que vivir situaciones complicadas danos el valor de la fe la firmeza de la fe y la paciencia del amor de Cristo la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros guárdanos del mal y presébanos para tu reino en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima